Konnichiwa, bienvenido a mi canal, soy Hinami y hoy te traigo el unboxing de la Nendoroid de Miyano Yoshikazu del manga y anime Sasaki y Miyano. Como puedes ver, aquí tengo a Sasaki ya abierto, como ya te enseñé en el vídeo anterior de Nendoroids, de unboxing de Nendoroids, y ahora por fin podré ponerlos ya juntitos a los dos con sus manitas cogiditas. La verdad es que el unboxing de Sasaki fue increíble, la calidad de la figura fue espectacular, así que no espero menos de este precioso, precioso Miyano. Centrándonos ya en esta Nendoroid, esta es la número 1891, su fabricante también es Orange Rouge, como la de Sasaki, y la figura esta salió en noviembre de este año pasado, 2022. Algo curioso que primero sacaran la 1891 antes que Sasaki, que es la 1890, justamente la anterior. Pero bueno, la diferencia ha sido solamente de un mes, no entiendo el motivo por el cual lo hicieron así, pero seguramente sus razones tendrían. Como puedes ver, la caja es adorable, también con este tonito azul que le pega muchísimo a Miyano a juego con su jersey, y viene con accesorios como por ejemplo la bolsa que utiliza Miyano para pasarle los mangas a Sasaki, viene con un manga que no está dibujadito, luego lo veremos con más detalle, viene también con un paquetito de galletitas, si no recuerdo mal, eran galletas, y luego veremos a ver cómo queda posadito. Esta figura me llegó directamente de Japón y me costó alrededor de 6.500 yens, al cambio unos 45 euros, exactamente igual que Sasaki. El manga lo está editando en España Panini Comics, y yo ya leí los dos primeros tomos, de momento Panini lleva editados 4, en Japón van por el tomo 9 y la serie sigue todavía abierta. Como ya comenté en el vídeo de Sasaki, la primera temporada del anime se puede ver en Crunchyroll, y consta de 13 episodios. Aún no he podido empezar a verlo, ya lo sé, dije que quería empezar pero no he podido, así que seguirá estando en mi lista de pendientes. Espero poder ir reduciéndola poquito a poco a partir de ahora. Y bueno, sin más rodeos voy a abrirla y vamos a ver en detalle cómo es de adorable este Miyano precioso, y por fin poder ponerlos juntos. Tengo muchas ganas, voy a coger mis tijeritas y voy a abrirlo. En esta ocasión el fondito de la caja es este azulito pastel que es adorable y además pega muchísimo con el amarillito que le pusieron a Sasaki en su momento, así que las dos puntitas crean un ambiente bastante cookie y bastante meloso, que les pega mucho también a ellos porque ellos también son muy cookies y muy melosos. Y como siempre voy a demostrar todo lo que trae puestecito en su blister, vemos que tiene las dos caritas adicionales, una pierna también flexionada igual que Sasaki, un bracito flexionado, una manita como para coger el manga supongo, aquí otro bracito flexionado con otra manita correspondiente también con el agujerito para coger el manga, el saquito de galletitas, la bolsa, el manga y la figura. Voy a ir mostrando pieza por pieza. El detallito de la peca es gris, que es adorable. Como comentaba, el manga viene sin dibujos. En algunas otras sí que se molestaron en poner aquí unas rayitas a modo de letritas, hubiera estado muy guay que hubieran hecho una especie de viñetas, hubiera quedado muy chulo, un detallazo, es una penita la verdad. El saquito, el bracito flexionado y por aquí con el huequito en la mano para coger las galletitas, para coger el manga, para coger la bolsa, supongo que también será. La piernecita y la figurita, que le han puesto aquí un plástico especial para el kiki este que lleva en el pelo. Este hay que quitarlo con cuidado porque esto es una pieza delicada que si se fuerza mucho al final se puede partir. Por suerte los plásticos vienen como rasgaditos por un lado para poder hacer un poquito así y acabar de romperlos y que salgan súper fáciles. Por aquí tenemos la figurita de Millano que también tiene degradado el pelito. Al ser negro piensas, no tendrá tonalidades pero sí, sí las tiene, tiene tonitos más oscuros aquí, luego como una especie de semicírculo más blanquecino y después vuelve a ser igual de oscurito que en la coronilla. O sea que súper bien el degradado también del pelo, el detalle de la pequita espectacular, el detalle del pelo este aquí arriba, el mechoncito que le sale por arriba. Es que le da un aspecto súper mono y súper chibi y muy parecido, como ya comenté en el vídeo de Sasaki, muy parecido a las viñetas que se dibujan en este estilo, precisamente en el manga. O sea que están muy muy logradas y le pegan a la perfección este estilo de Nendoroid. Voy a sacar la base y empiezo a posarlo. Trae exactamente los mismos accesorios que Sasaki, viene el bracito para poderlo anclar a la base, la piececita de repuesto por si se nos rompe, se nos pierde, nunca me ha pasado también te digo, pero bueno podría pasar y está muy bien que la incluyan. Y después la base que tiene el mismo tamaño que la de Sasaki, exactamente igual, de las que a mí me gustan. Vamos a ver cuáles son las poses que puede tener este Miyano, aquí con su cara de vergüenza dándole la bolsa con mangas a Sasaki, siempre en esa bolsa para que nadie sepa lo que hay dentro, le da mucho apuro que se descubra que le gusta el BL, ¿no? Y entonces él pues siempre se lo da en esa bolsita. Aquí lo vemos súper feliz dándole la mano a su querido Sasaki. Y después aquí con su manguita abierto, mirando hacia nosotros, sorprendido o cansado, está nada, sorprendido más que cansado. Y aquí con su manguita súper contento leyendo, esta es la misma pose. Así que bueno, vamos a empezar por esta de aquí quizás, que es la más sencilla de todas. Pues ya estaría posado este Miyano con el manga en mano, Miyano con manga en mano, hace rima y todo. No sé, es que me parece súper mono. Sus mechoncitos saliéndole de aquí, de la cabecita, está muy bien hecho. La calidad, como ya comenté, me parece bastante buena. Tengo que decir que el encaje del libro con la mano ha sido bastante fácil de poner y muy seguro. Ahora tiene el manga y lo estoy tocando y no se mueve nada. Muchas veces me pasa con otras figuras nendoroid, que agarran cosas con la mano y haces así y se caen. En este caso el encaje es muy bueno, o sea que muy bien por Orange Rouge, me ha encantado. Y también muy bien el encaje de todas las demás piezas, brazos, el sacar y poner la pierna, por ejemplo, no me ha costado absolutamente nada. Pero tampoco es, no se mueve, o sea, queda muy fijada. O sea que muy bien, me ha gustado mucho en general todo el tema del encaje. Ya lo vi con la figura de Sasaki, pero ahora que abro esta de Miyano, que es de la misma casa, de la misma compañía, digamos, el mismo fabricante. Es que me reitero en lo que dije, porque la verdad es que no pasa con todas esto. O sea que muy bien, muy bien. Voy a pasar a la siguiente, como ya lo tengo con el libro en la mano, pues vamos a hacer esta de aquí. Y así también veré si se le quita muy fácil el pelo, que va a ser que sí. Y la cara. Que también. Pues así quedaría a Miyano con su carita feliz leyendo el manga. Acabo de encontrar una cosa en el libro que tiene Sosteniendo Miyano en las manos. Y creo que es que está roto. Voy a ver si lo puedo enseñar en cámara, porque no se me ha caído ni nada. O sea que creo que es un fallito. No sé si se puede apreciar bien, pero en esta esquina está como un trocito, no sé si roto o... Es que tampoco me atrevería a decir que está roto, pero no está del todo como debería. Al menos es la sensación que a mí me da. Si alguien lo tiene y lo puede mirar, por favor, si me puede confirmar si el suyo está igual. Porque es que se está viendo. La verdad es que yo ahora con el foco en la cara y demás no puedo ver bien si se está enfocando correctamente. Si no es así, una vez yo revise el vídeo, cuando lo edite, subiré una foto del detalle que me he dado cuenta. Que para mí es un defecto. Así que si no se ve bien ahora no te preocupes porque lo subiré. Bueno, ya hemos visto cómo quedaba sujetando el manga. Ahora lo voy a dejar aquí y voy a pasar a ponerlo... Pues... no sabría. Pues así, con la bolsa, venga, con la bolsa misma. Pues así quedaría mi llano sujetando la bolsa y dándosela a Sasaki. Aunque es una postura que no me convence absolutamente nada. Porque ahora lo estoy sujetando con la mano y no consigo que la bolsa se quede sujeta. He probado diferentes manos, diferentes posiciones de brazos y demás. Y en ninguna consigo que la bolsa se aguante. No sé si es que no lo estoy sabiendo poner bien. Quizás así se aguanta un poquito mejor. Pero es que queda muy inestable. Como comentaba antes, con el manga queda perfecto. Con la bolsa no tanto. Sigo intentándolo, pero es que no lo consigo. Así que evidentemente pues esta va a ser una pose que no voy a elegir para ponerlos. Al final acabaré poniéndolos con las manos juntas. Voy a pasar a ponerlo con el saquito de galletas. A ver si así se aguanta bien. Bueno, pues ya está. Sí que las aguanta bien, menos mal. Así quedaría mi llano aguantando el paquetito de galletitas. Yo creo que son galletas. Estoy todo el rato diciendo eso. Ahora mismo no lo recuerdo, la verdad. Pero queda muy mono. Es muy mono. Y ahora voy a ponerlo. Bueno, me ha faltado esta pose de aquí. En plan sorprendido. Pero es que llevo ya un rato queriendo verlos juntos y no me aguanto más. Así que los voy a poner juntitos a ver qué tal está la cosa. Y no sé si poniéndolos en sus respectivas bases van a quedar bien. Yo creo que sí. Voy a probarlo. Venga. A la aventura. Voy a apartar las piezas de mi llano. Y voy a coger la pieza que une los bracitos de ambos. Oh, bueno, espera. Me acabo de dar cuenta que no le he puesto la pierna que corresponde. Yo lo siento, pero yo le voy a dejar los auriculares que me encantan. No estaba previsto en la pose, pero es que me da igual. Está tan bonito que se los voy a dejar. A ver, esa mano la tiene doblada. Y tiene esta manita aquí. Con la manita extendida. Aquí tengo a Sasaki y mi llano muy muy felices los dos, dándose la manita. Sí que es verdad que es una postura muy, muy preciosa. Es una estampa ideal. Pero es un poco complicado que se queden a la altura las dos bases. Ya cuando corte el vídeo y demás, seguiré intentándolo. Porque es que me gusta mucho cómo quedan así. Y me daría muchísima pena tener que ponerlos por separado. Son una pareja realmente adorable. Y quien diga al contrario, miente. Obviamente no pasa nada. Si crees que no es así, también me gustará conocer todas las opiniones. Personalmente y particularmente, pienso que son unos personajes muy logrados, muy conseguidos. Y que la relación que mantienen, al menos hasta donde yo he leído, pues es muy real y es realmente adorable. Y a veces puedes sentirte identificado con uno de los dos. Con sus pensamientos o con cosas que les pasan. Porque también nos cuentan un poquito la vida de cada uno de ellos, independientemente más allá de su relación. ¿Qué te parecen? Es que se parecen, son tan bonitos. Voy a dejarlos por aquí ya. Pues este ha sido el unboxing de los dos protagonistas de Sasaki y Miyano. Ahora sí, ya hemos terminado con los unboxings de estas Nendoroids. Si te ha gustado este contenido, házmelo saber. También puedes usar el Super Thanks o unirte como miembro de este canal, como hizo Mauricio Ortega. Al cual le mando un saludo y un besazo desde aquí. No manigato gozaimasu, matane. Adiós con el corazón, se fue el bracito de mi llano. A ver, por aquí. Adiós.